La paz total tiene en este momento en orillas opuestas hoy al gobierno y a la fiscalía. Sí señor, pues la discordia la sembró la solicitud que hizo el gobierno de levantar las órdenes de captura contra 16 jefes paramilitares a quienes reconoció como representantes de las autodefensas para acercamientos con el gobierno. La solicitud del gobierno y la respuesta de la fiscalía en otro documento negando el pedido se convirtió en un cruce de cartas que podrían ser un obstáculo para el objetivo del gobierno en su propuesta de la paz total. Pues esta es la historia de la diferencia que parece frenar de momento los contactos con los paramilitares del Clan del Golfo y de la Sierra Nevada. La fiscalía escribió razones netamente jurídicas. ¿Cuáles fueron María Camila Roa? Malu, como usted lo dice, razones netamente jurídicas. El fiscal Francisco Barbosa le responde al gobierno del presidente Gustavo Petro que no puede levantar estas órdenes de captura porque la ley no permite el procedimiento tal con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia. Y aunque el gobierno argumenta en su petición que este pedido está amparado en resoluciones del Ejecutivo que dan esta facultad a los grupos criminales, la fiscalía prácticamente tumba este argumento diciendo que a la luz de la Constitución no hay sustento jurídico para esto. Veamos. Este es el documento con el pedido del comisionado de paz Danilo Ruedal, fiscal general Francisco Barbosa. Allí solicita que se proceda a suspender las órdenes de captura contra miembros de las autodefensas gaitanistas para los acercamientos exploratorios con el gobierno nacional. Son ocho miembros del Clan del Golfo y ocho de los Pachenka, las autodefensas de la Sierra Nevada, a quienes el gobierno designó como voceros de estos grupos en los primeros diálogos exploratorios. La solicitud incluye a Jovanís de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, sucesor de alias Otoniel en el Clan del Golfo. Es uno de los hombres más buscados por las autoridades desde 2018 y también pedido en extradición por Estados Unidos desde 2015. Le sigue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, quien inició las filas del bloque del Catatumbo de las AUC y maneja rutas del narcotráfico del Clan del Golfo junto a Alexander Celis Durango, alias Bayron, Jorge Milson Córdoba Quinto, alias El Negro Perea, José Miguel de Moya Hernández, alias Chirimoya, Orozman Orlando Osten Blanco y otros dos hombres del grupo paramilitar. De las autodefensas de la Sierra Nevada incluyen en la solicitud a Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, capturado en España, y a su hermano Carmen Evelio Castillo Carrillo, jefes de la organización criminal, José Luis Pérez Villanueva, alias El Cholo, Norberto Quiroga Poveda, alias Cinco Cinco, John Rafael Salcedo Salazar, alias Flash y otros tres integrantes, todos sindicados por asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC. El fiscal negó la solicitud argumentando que no existe un marco normativo que fije los términos de negociación o acercamientos del gobierno con grupos armados organizados que no tienen carácter político y mucho menos su trato diferencial a los ojos de la justicia. En el documento precisa que sin este marco jurídico para el sometimiento a la justicia, no puede la Fiscalía proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas. Además, el documento firmado por la Vicefiscal General de la Nación, Marta Mancera, dice que aceptar la solicitud conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado y en últimas pondría en tela de juicio el principio de legalidad. Sin embargo, le dice que un juez podría hacerlo. La Fiscalía citó varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz en los que han dejado en claro que los grupos paramilitares no son delincuentes políticos. De esta manera, la Paz Tostal sufre entonces un nuevo traspíes porque Noticias Caracol ha conocido también que el Clan del Golfo y los Pachencas suministraron esta lista de 16 nombres al gobierno asegurando que es un requisito, que es necesario el levantamiento de las órdenes de captura en su contra para entrar a la fase exploratoria de los diálogos de paz. Jorge Alfredo. Mara Camila, el reconocimiento de estos 16 paramilitares como representantes de dos de esos grupos se suma a una lista de reconocimientos que ha hecho el gobierno con diferentes grupos para buscar acercamientos o negociaciones con el objetivo de la paz total o impulsar así los voceros de paz en el país. Entre ese listado están, atención, 17 representantes del ELN que hoy son negociadores de ese grupo. Tres de las disidencias entre quienes se encuentra uno que habría participado en el atentado al presidente Iván Duque y siete personas que participaron en la protesta social y que en su momento fueron detenidos por esos hechos.